Aquí están con el grupo, Diferente, porque hacemos todas las canciones diferentes. Necesitado, me encuentro señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Muestra el camino, que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Música 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 Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Música Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Música Música Mañana quizás no vendrá. Música 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 Música